Bueno, muy bien chicos, aquí podemos ver para que ustedes lo tengan más claro cómo voy a terminar con los últimos puntos de lo que era el cálculo de algunos puntos y el trazado de la curva. Aquí nos damos cuenta que vimos que hay simetría con respecto al eje de 90 grados. Esto quiere decir que voy a empezar en no menos 90 grados y vamos a terminar en 90 grados y tendríamos nuestra curva. En este caso, observen que en menos 90 grados al hacer la sustitución en coordenadas polares el radio vale 5, pero observen que manteniendo un ángulo positivo tendríamos 270 grados. Entonces, observen que aquí está la función y aquí tenemos una configuración de la curva para visualizarlo en coordenadas polares. Muy bien, vemos acá entonces que en menos 90 grados R vale 5 y eventualmente nos damos cuenta que conforme voy avanzando tengo, bueno, menos 75 grados y claro está el radio que vale 354. Yo les recomiendo calcular puntos cada 5 grados si quieren ser muy específicos o cada 10 o 15 grados, dependiendo del polar que tengan a disposición. Aquí ustedes pueden observar que conforme yo me acerco a lo que es 60 grados coincidimos con el polo. Claro está, miren que este es un valor pi tercios, múltiplo de pi tercios que lo habíamos observado antes. Observen que aquí tengo menos 60 grados. Cuando llego exactamente a menos 57 grados vean que aquí tengo que proyectar hacia el segundo cuadrante por lo cual vean que en menos 40 grados pues el radio da 4.33. En realidad da menos 4.33 pero recuerden que lo tenemos que proyectar hacia el lado contrario o reflejarlo. Y aquí vemos que nos acercamos ya a los 0 grados y recordamos que en 0 teníamos un polo, era el 0, 0, ¿verdad? Luego seguimos trabajando con algunos valores. Por ejemplo ya con 5 grados el radio vuelve otra vez al primer cuadrante donde tenemos que vale 1.29. Aquí tenemos algunos valores, por ejemplo 10, el radio vale 2.5 y aquí consecutivamente. Y vean que cuando llegamos a 30 grados el radio vuelve a valer 5. Ya sabíamos que R se le ha hecho menos 55. Entonces es el pétalo pues de lo que se va a configurar acá que es una rosa. Y vean que eventualmente 60 grados otra vez tenemos el polo, ¿verdad? Ya eso lo habíamos definido. Ahí está. 60 grados, 0, 8 pi tercios. Y observen que en 90 grados completamos nuestra figura. ¿Ok? Entonces observen que acá en 90 grados tenemos nuestra rosa de tres pétalos donde cada pétalo tiene una longitud máxima. Culmina máximamente en 5. Es el 5 que está a la par de 5 de 3T. Y el 3T, ¿verdad? Representa que hay tres hojas. Al tener la función seno, esto recordamos que significa que uno de los pétalos coincide con el eje a 90 grados. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, coseno de 3T, significa que uno de los pétalos coincide con el eje polar. Pero ven, cualquier cosa aquí tengo este documento que yo les haya compartido para que ustedes lo dimensionen. Bueno, chicos, chicas, mucho gusto, muchas gracias y estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.